Sábado, 11 de la noche, Plaza de Santa Ana. Una de la mañana, Barrio de Malasaña. Dos de la mañana, Calle Huertas. Tres de la mañana, Barrio de Chueca. Cuatro de la mañana, de nuevo Plaza de Santa Ana. Los visitantes que pasan unos días en Madrid se preguntan cómo es posible que siempre, a todas horas, haya gente en la calle, especialmente en la noche. ¿Es una ciudad de insomnes? Hubo un tiempo que el pretexto era la siesta, pero la jornada continuada es hoy privilegio de unos pocos. Además, en casi todos los hogares, la más común reivindicación de los adolescentes es retrasar a toda costa la hora de regreso. Y tal vez, todo esto tenga que ver con la manera en que llaman a los madrileños. Gatos. 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 Estación de Atocha, 7.30 de la mañana. Es posible que los juerguistas se crucen con los currantes. Unos van y otros vienen. Pero en contra de los tópicos, esta es una ciudad que trabaja. El que guste salir de marcha no quiere decir que miles de personas no salgan a diario a enfrentarse con la vida. Aquí las cosas son caras y nadie regala nada. Kilómetro 0, Puerta del Sol. Madrid, capital de España. Tres millones de habitantes en su término municipal y seis en toda la comunidad. Madrid es el centro político del país. Las cortes, el senado, el palacio de la comunidad, el ayuntamiento, casi todo el poder, reside en el centro a excepción del rey y el presidente de gobierno, que al igual que muchos madrileños, también viven en las afueras. Madrid es una ciudad concéntrica. Los anillos, formados por tres cinturones de vías rápidas, inscriben tres zonas que terminan diluyendo la ciudad en su área metropolitana. La gente trabaja en un sitio, compra en otro, lleva a sus hijos en autobús a colegios distantes, pero duerme en su barrio. Madrid es ante todo una ciudad de barrios, lo que sugiere una mezcla de metrópolis y pueblo manchego. El origen de Madrid se remonta al siglo IX, cuando el emir Muhammad I construyó una fortaleza a orillas del río Manzanares. El rey Felipe II trasladó la corte a Madrid, y desde entonces la villa fue transformándose bajo el impulso desigual de distintos monarcas. Tras un arrollador siglo XX, Madrid se asoma al siglo XXI como una de las grandes capitales de Europa, capaz de dar cabida a la más variada diversidad humana. Estas son las piedras más antiguas de Madrid. Un lienzo de muralla en el que pueden apreciarse algunos portillos que recorrían sus muros para la salida de aguas. Precisamente la palabra Madrid procede de Mairit o Magherit, que a su vez parece venir del término Mairat, que significa conducción de agua. Mercamadrid, 5 de la mañana. 18.000 compradores diariamente atraviesan estas puertas. De aquí saldrá comida fresca para 9 millones de bocas. Es un dicho popular que el pescado más fresco de España se puede encontrar en Madrid, aunque el puerto más cercano esté a más de 300 kilómetros. Cada año se venden más de 200.000 toneladas de pescado y marisco. Cuando a partir del siglo XI Madrid llega a su esplendor, debido a acuerdos con la corona de Castilla, se vivió una época de no beligerancia que hizo que Madrid fuese más conocido por su mercado que por su castillo. A día de hoy, Madrid sigue siendo sobre todo una ciudad comercial. Al ver la actividad trepidante de Mercamadrid, resulta difícil retrotraerse varios siglos con la imaginación y pensar que en el Madrid medieval, la Plaza de la Cebada, era depositaria de los cereales que llegaban a la villa. La Plaza de la Paja, tal vez sea a estas horas un lugar poco transitado, pero en el Renacimiento era el verdadero centro de la capital. Las calles de este barrio conservan el trazado original de lo que fue el arrabal morisco. En la Plaza de la Villa, está la sede histórica del ayuntamiento. Posiblemente el edificio más antiguo de la ciudad, sea la Torre de los Lujanes del siglo XV. Aunque la construcción más importante de la plaza, es el edificio Cisneros, que debe su nombre a que fue vivienda del sobrino del famoso cardenal. Sin duda, el hecho más relevante en la historia de Madrid, ocurrió en 1561, en el momento en que Felipe II decretó que esta villa, fuese la capital de sus estados. No es casualidad que los dos grandes periodos de crecimiento urbano de Madrid, corresponden a los momentos en que la corona española logró controlar mejor el flujo de plata de las minas americanas y grabar el comercio colonial. Aunque esto revela una contradicción curiosa. Mientras que desde Madrid la corte se empeñaba en planificar ciudades con criterios de racionalidad, Madrid había crecido bajo el síndrome del desorden, como si hubiese sido el patio trasero de los reyes y no su hogar. ¿Influyó en ello la construcción de palacios periféricos como el escorial, el pardo, arajuez o la granja? Antes de la desamortización, Madrid era una ciudad de alta densidad conventual. Nada menos que 34 conventos de religiosos y 31 de religiosas. En el convento de la encarnación contrasta la austeridad herreriana de su fachada con el interior profusamente decorado de su iglesia. Las agustinas recoletas que lo habitan se pueden contar con los dedos de la mano y sin embargo son custodias de espléndidos tesoros artísticos. El relicario es uno de los lugares más importantes del monasterio. Espléndido habitáculo barroco, un inmenso cofre que custodia las reliquias. ¿Qué aguarda la gente en esta larga cola? Todos los primeros viernes de cada mes, mucha gente se acerca a besar los pies del Cristo de Medinaceli, una figura tallada en el siglo XVII que tiene fama de milagrosa. Como en el resto del país, el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria y la historia de la ciudad está llena de referencias cristianas. Las descalzas reales no es un convento cualquiera. Para empezar, fue fundado por la hermana del rey Felipe II y durante siglos fue residencia de hijas y hermanas de la realeza y de la nobleza. Esto propició un tesoro de incalculable valor artístico, producto de las muchas donaciones que aquellas hacían a modo de ajuar. En la actualidad, al igual que la encarnación, es un espacio que comparten a horario parcial monjas y turistas. Mucha gente que visita Madrid se sorprende de la habilidad sobresaliente de sus albañiles en el trabajo con el ladrillo. Quizá los antecedentes más remotos de este arte se encuentren en los pocos campanarios mudéjares que aún se conservan y que corresponden a las iglesias más antiguas de la ciudad. La Casa Encendida es también un edificio en ladrillo de principios del siglo XX. Se trata de una institución regentada por una caja de ahorros y es uno de los más agitados centros culturales del Madrid actual. El ladrillo da forma a otro de los conjuntos rehabilitados más interesantes de aquella época, la biblioteca y archivo de la Comunidad de Madrid, que guardan nada menos que 11 kilómetros de documentos. El conjunto está ubicado en lo que antiguamente era una fábrica de cerveza. Para muchos madrileños, la hora del aperitivo es sagrada. Todavía muchos le siguen llamando la hora del vermú, aunque hace tiempo que el consumo masivo de esta bebida pasó a mejor vida, ya que en esta ciudad lo que más se consume es cerveza. A ver, una ración de carabales, una... En Madrid, la cerveza o el refresco se suele acompañar de una tapa discrecional que no tiene coste añadido. La palabra tapa procede de la que antiguamente había sobre el vaso de vino para que no entrasen polvo o moscas y sobre la que se depositaba una vianda con la que despertar la sed. El barrio de las letras podría llamarse también el barrio del siglo de oro. Se trata de una zona donde en menos de un kilómetro cuadrado vivieron muchos de los grandes autores de la literatura española. En la actualidad, muchas de las calles tienen el nombre de algunos de ellos. Esta casa fue residencia de Quevedo y también de su más enconado enemigo literario, Góngora. En esa otra, situada a menos de un centenar de metros de la anterior, vivió Cervantes, y en el cercano monasterio de las Trinitarias descansan sus restos. La plaza de Santa Ana está en el corazón del barrio de las letras y ocupa el solar que perteneció a un convento del mismo nombre. Hoy es una animada plaza llena de cervecerías famosas, un hotel singular y un famoso teatro. No hay que olvidar que en Madrid el teatro es uno de sus principales alicientes. Desde 1845 la cultura de Madrid se centró en un lugar que hoy parece postergado. En el Ateneo parece que el tiempo se ha detenido. Durante décadas fue albergue de las más controvertidas tertulias políticas y artísticas. No hay más que ver la galería de retratos de algunos de sus socios para darse cuenta de la altura intelectual de quienes por aquí pasaron. Las tertulias madrileñas de los cafés que tanta literatura generaron languidecen o buscan otros paisajes. Muchos jóvenes tal vez no sepan que antes de que existiesen los chats, la gente conversaba a cara descubierta sobre los temas más diversos y cualquiera podía cruzar unas palabras con un premio Nobel, un bioquímico de prestigio internacional o un famoso torero. Aún quedan algunos pocos reductos que mantienen aquella estética de tertulias, humos intensos de cuando no estaban prohibidos y debates encendidos. Las dos dinastías españolas que se han repartido los siglos de su historia han dejado su impronta en la capital, de modo que para dividir las más importantes zonas turísticas se habla del Madrid de los Austrias y el Madrid de los Borbones. Entre estos últimos, Carlos III es el que mejor contribuyó a embellecer la capital. A él debemos la Puerta de Alcalá, el Museo Botánico, el Real Observatorio y el Museo del Prado. Aunque la obra más destacada de los Borbones sea el Palacio Real. El Palacio Real es el edificio más grande de Madrid. Debido al incendio que destruyó el antiguo Alcázar, el Palacio Real fue ideado en 1735 para alojar a la corte de Felipe V, el primer borbón. Con 3.000 cortesanos, el palacio era una ciudad en pequeño. El interior del palacio está decorado según el gusto de la época y en la actualidad la Casa Real solo lo emplea para actos oficiales. Además de espacios señoriales, el Palacio Real posee una de las mejores armerías de Europa y la colección más completa de Stradivarius del mundo. Justo enfrente al Palacio Real está el Teatro Real. Construido en la mitad del siglo XIX, ha sufrido múltiples reformas hasta convertirse en el auténtico palacio de la ópera de Madrid. El exterior no da idea de lo optimizado que está el espacio interior. La última reforma dio lugar a un foso increíble, ocho pisos por debajo del nivel del escenario. Tirad un poquito para acá, hermano. No muy lejos está la iglesia de San Francisco el Grande, donde la tradición dice que estuvo San Francisco de Asís siglos antes, cuando era un humilde lugar, y no el inmenso templo actual que diseñó Sabatini en el último cuarto del siglo XVIII. En el mismo barrio, todos los fines de semana se forma un tradicional mercadillo, tan popular como cualquier monumento de Madrid. El rastro. Aquí se compra y se vende de todo, y en algunos productos se regatea hasta el final. La tradición dice que hace décadas en el rastro se encontraron algunos grecos a precio de saldo. Ni qué decir tiene que a día de hoy, en el rastro, no hay ni rastro de los grecos. Precisamente el rastro termina en la ronda de Toledo. Las rondas de Toledo, Valencia y Atocha, como su propio nombre indican, eran parte de la muralla que construyó Felipe IV y delimitaba la capital. El caso es que el Madrid de los Borbones experimentó notables mejoras en lo que se refiere al saneamiento y embellecimiento de la ciudad. Como en muchas otras ciudades españolas, en el siglo XIX se derribó la muralla y se planificó un importante ensanche que dio lugar a la creación de nuevos barrios. El Parque del Retiro es uno de los principales pulmones de la ciudad y en las mañanas de los domingos parece una auténtica celebración. Todo se resume en una multitud que gusta asolazarse con actividades variadas bajo la sombra de árboles centenarios. Aunque es difícil de imaginar, en el Retiro de hace unos pocos siglos, además de un palacio real, había varias ermitas, un corral de comedias y hasta una plaza de toros. Aunque el Retiro sea el más señero, no es, ni mucho menos, el único parque de la ciudad. Madrid está llena de jardines. Parque del Capricho, Juan Carlos I, Casa de Campo o Parque del Oeste, entre otros. Madrid es una de las ciudades del mundo con mayor número de árboles, unos 300.000, de los cuales unos pocos viven en interiores. Entre otras actividades, los antiguos mataderos son la sede de unos invernaderos que reproducen con fidelidad microclimas selváticos o desérticos. En el Madrid de principios del siglo XX, por el que paseó el joven Picasso, hay edificios donde la fantasía de arquitectos y expertos en artes decorativas trazaron brillantes líneas en las que la curva modernista gozaba de aceptación generalizada. Pero la belleza no sólo es una cuestión de interiores. A principios del siglo XX, la ciudad se moderniza construyendo plazas y grandes avenidas. De aquella época es la construcción de la Gran Vía, que junto con la Castellana y Alcalá son las avenidas más importantes de Madrid. La plaza de la Cibeles es uno de los centros capitales. En ella converge el poder municipal, el poder del ejército y el poder de la banca. Resulta, cuando menos chocante, que bajo una plaza que concita tanto poder, sus pasadizos alberguen a los más pobres entre los pobres. Posiblemente la mayoría de ellos desconozcan que pernoctan a menos de 100 metros de las muchas toneladas de oro que guarda en su sótano el Banco de España. La Bolsa de Madrid está en activo desde 1893. Pese a ser la séptima del mundo en volumen de contratación, posiblemente este sea el último corro que exista de los muchos que había hace 20 años antes que el vertiginoso ceremonial de la compra-venta fuese devorado por Internet. Sobre un buró, otra palabra francesa como parqué, ya que este era el lenguaje del dinero en el siglo XIX, hay un símbolo que compite con la arrogante eficiencia del ratón del portátil, un humilde sacapuntas que aún hoy utilizan los brokers. La primera fase construida en la Gran Vía tiene un cierto aire francés y la segunda más americana. Aunque por lo general predomina el eclecticismo, que no es más que un híbrido de estilos al gusto del arquitecto. Posiblemente uno de los edificios más singulares de la zona sea el edificio del Círculo de Bellas Artes, que es conocido por ser lugar de encuentro de intelectuales y artistas, además de centro de exposiciones. El Círculo es uno de los centros donde se celebra el mejor carnaval de Madrid, una fiesta emergente que en la capital tiene bastante menos eco que en otras ciudades españolas. en la Gran Vía se encuentran muchos edificios singulares, cines, salas de fiestas y zonas de compras, tal como corresponde al centro de una gran ciudad. Perpentecular a la Gran Vía, la calle de Preciados es la que dispone de las tiendas en las que el metro cuadrado es el más caro de España. La humanidad entera pasea por este espacio, sobre todo en una época del año, la Navidad. Aunque Madrid goce de sus fiestas patronales, por lo general recluidas en espacios concretos, la Navidad es la fiesta colectiva por antonomasia. Se desarrolla en todos los barrios, afecta a muchos corazones y toca todos los bolsillos. En Navidad, todos los tópicos salen a la calle, las castañeras y la lotería. Todo el mundo sueña con el poder de un dinero potencial que todos los 22 de diciembre los niños de San Ildefonso cantarán en voz alta. Entre compra y compra es muy madrileño refugiarse unos instantes delante de un chocolate con churros o porras. Esta costumbre cotidiana adquiere mucho más sentido en días invernales, donde el cansancio y el frío asedian por igual. Hace años hacían furor las figuras de los belenes y rara era la casa que no tenía uno. Hoy esta costumbre se va aparcando y aparecen otras figuras que en 30 años han terminado siendo tan familiares como aquellas. Entre tanto, los niños escriben sus peticiones desde la inocencia y rellenan el árbol de los deseos con los globos de todos ellos. Tal vez el mayor atajo a su corazón no es que algún día estos deseos se cumplan, sino cerciorarse que todos ellos son aire y solo aire. Es en la noche donde la ciudad se engalana de exceso y un cielo protector de bombillas de colores se expande por calles y avenidas, monumentos, hoteles y escaparates. Pero no hay que dejarse engañar por tanta fanfarria. Los millones de luces con los que se engalana la ciudad enmarcan fundamentalmente las zonas de compra. El circo se despliega en la ciudad del comercio y por ella se desplaza la muchedumbre muy acostumbrada a subirse a la droga del consumo tan colectiva ella que casi no lo parece. Más adelante la cuesta de enero no será sino un mayoritario síndrome de abstinencia, una anticipada penitencia. Pero luego vendrán las rebajas y el carnaval y la primavera y el gran verano de Madrid en el que no sólo no duermen los cuelguistas los turistas y los gatos en Madrid en verano ya no duerme nadie. Pero aún queda mucha ciudad por conocer la que inventó el siglo XX y consolida el XXI el Madrid de los antiguos museos y el de la nueva arquitectura. Aunque detrás de ese Madrid bollante y moderno perdían estereotipos que parecen sacados de cualquier obra de Cervantes la adulación y la nobleza la mezquindad y la valentía todo lo humano que vivió en el siglo de oro recorre las mismas calles con otros rostros la modernidad viste y trasviste disimula y disfraza pero hay un Madrid perenne detrás de tantos árboles de hoja caduca. Recuerden Madrid es una de las ciudades más arboladas del mundo. Tras la apariencia de calma de los edificios iluminados la ciudad sigue su actividad. en esta hora los vigilantes nocturnos recorren tediosos pasillos y los taxistas recogen a los últimos clientes y hay una ciudad que no duerme no son solo los madrileños los que trasnochan en esta hora el 112 permanece alerta. ¿en qué puedo ayudarle? Sí, dígame Sí, señor dígame ¿dónde se encuentra? Bien ¿en qué carretera? El 112 es un número telefónico europeo para emergencias que se distribuye en 19 sedes de nuestro país el de la Comunidad de Madrid es uno de ellos 90 puestos con operadores atentos que hablan varios idiomas localizan la emergencia y la solucionan del modo más eficaz policía bomberos ambulancias 24 horas al día para atender a cerca de 17.000 llamadas diarias esta es la ciudad que no duerme en la madrugada los panaderos hornean el pan los conductores de autobuses van a las cocheras y algunos médicos del turno de noche regresan a sus casas inevitablemente como en cada amanecer la ciudad de los búhos deja paso a la ciudad de los gorriones intercambiador de príncipe pío esta es también la ciudad que madruca Madrid cuenta con una eficiente red de cercanías y otra de metro en este tipo de intercambiadores se cruzan los transportes de Madrid ciudad con los de Madrid comunidad estamos hablando ya de un área metropolitana sin solución de continuidad que se extiende por la comunidad de Madrid si la ciudad tiene 3 millones de habitantes la comunidad tiene 6 Madrid es una ciudad concéntrica que crece a partir de su circunvalación la M30 el primer tramo de la calle 30 se inaugura en 1974 pero no se terminará hasta finales de los 80 aunque en los últimos años ha sido soterrada en parte es la primera autovía urbana de España e inaugura un nuevo modelo de movilidad que no ha hecho más que proliferar en todas las ciudades de nuestro país pero ¿cómo se llegó hasta aquí? la aprobación del ensanche en 1857 supuso dar cobertura legal y racionalidad al crecimiento de Madrid más allá de sus murallas se construyeron barrios como Arguelles Chamerí y Salamanca patrocinado por el marqués del mismo nombre en el barrio de Salamanca el ensanche se parecía al que se proyectó en Barcelona también era ortogonal y partía de la ciudad histórica para construir una nueva pero a diferencia de aquel este no tenía chaflanes sabemos que estas fueron las primeras viviendas del barrio de Salamanca construidas en la segunda mitad del siglo XIX las plantas primera y segunda fueron las primeras casas de Madrid en tener váter y agua corriente si en su día fue extra radio hoy el barrio de Salamanca es una de las zonas privilegiadas de la ciudad de hecho en torno a la calle Serrano están ubicadas muchas de las tiendas de moda más exclusivas en 1892 Arturo Soria presentó su proyecto de ciudad lineal intentando superar el concepto de ensanche su objetivo era construir una ciudad nueva vertebrada en torno a una amplia avenida central en la que el tranvía actuaba como elemento de cohesión social cien años después los municipios de los alrededores de Madrid tienen algo que recuerda a aquel ambicioso plan no son los tranvías los que conectan con la capital sino trenes ligeros o cercanías no hay que olvidar que varias de las ciudades que rodean Madrid superan los 200.000 habitantes Móstoles o Getafe cualquiera de ellas por separado tienen más habitantes que Toledo Segovia y Ávila juntas por el hecho de ser capital de España en Madrid está la sede de muchas de las instituciones nacionales las cortes el senado el tribunal constitucional los distintos ministerios y algunas instituciones no políticas de carácter nacional está claro que cuando se construyó la biblioteca nacional se pretendía impresionar parece evidente que los autores del edificio pretendían construir un verdadero templo de la cultura que entonces era sinónimo de libro por ley la biblioteca nacional es depositaria de todo cuanto se publica en España además de antiguos libros de valor incalculable hay unos fondos de 17 millones de documentos pero la cultura también respira en otros lugares bajo el empedrado de este patio que perteneció al antiguo cuartel del conde duque están los fondos de la hemeroteca municipal los miles y miles de periódicos publicados desde el siglo XIX a la actualidad están guardados en lo que posiblemente fue un polvorín después de microfilmados los investigadores pueden acceder a sus contenidos esta es una réplica de la primera imprenta tal como la concibió Gutenberg en el mismo sótano del conde duque la imprenta municipal puede poner en funcionamiento verdaderas joyas de la impresión muy cerca está la plaza del 2 de mayo que rememora el levantamiento de los madrileños contra las tropas napoleónicas en 1808 hoy la única batalla que se presenta aquí se da entre el sueño de los vecinos y la algarabía nocturna de los fines de semana no se dejen engañar el silencio de las mañanas es el del día después de la batalla Madrid presume de tener algunos de los museos más importantes el museo del Prado está considerado la mejor pinacoteca del mundo y tiene fondos de unas 8000 obras en buena parte debido al coleccionismo entusiasta de varios reyes españoles cronológicamente los fondos del museo del Prado abarcan unos mil años de la historia de la pintura desde el románico de San Baudilio de Berlanga en el siglo IX hasta la pintura del siglo XIX recientemente el museo del Prado ha sido ampliado en torno al claustro de los Jerónimos y en sus salas es posible contemplar sobre todo pintura española decimonómica en lo que había sido un gran hospital con algunas reformas notables está ubicado el museo Reina Sofía en cierto sentido podría considerarse una continuación cronológica del Prado ya que posee una magnífica colección permanente de arte del siglo XX preferentemente español el museo Reina Sofía es además una de las mejores ventanas que tienen los madrileños para asomarse al arte contemporáneo internacional a través de sus muchas exposiciones temporales la biblioteca del museo tiene una mesa reservada al color no en vano está especializada en publicaciones de arte el museo Thyssen-Bornemitsa es relativamente reciente alberga una de las colecciones privadas más importantes del mundo los fondos del Thyssen son complementarios con el Prado y el Reina Sofía y los tres debido a su proximidad conforman la llamada Milla del Arte el rendimiento de un operario suele ser de un metro cuadrado a la semana los artesanos trabajan sobre la urdimbre con telares del siglo XVIII la Real Fábrica de Tapices es una fundación que pretende continuar la labor que durante siglos se consagró a este arte en el mismo lugar en el que Goya y otros grandes artistas aportaron sus cartones a tan solo diez metros de la Real Fábrica está el Panteón de Hombres Ilustres un lugar poco conocido en el que están los restos de grandes figuras de nuestra historia pero los demás madrileños ilustres y menos ilustres suelen acabar en cualquiera de los inmensos cementerios que necesita una ciudad como esta el cementerio de la Almudena tiene 120 hectáreas es el más grande de la ciudad y uno de los más grandes de Europa es una ciudad en miniatura basta decir que por su interior discurre una línea de autobuses y que el número de muertos supera con creces el número de vivos solo en la Almudena hay cinco millones de enterramientos aquí está la vida gente joven universidad comprudense aunque la comunidad de Madrid cuenta con seis universidades públicas y ocho privadas la primera y más importante es la universidad complutense heredera de la nacida en Alcalá de Henares cinco siglos atrás complutense procede de complutum que era el nombre de Alcalá en época romana en las grandes ciudades resulta muy práctico el refrán de Dios los cría y ellos se juntan de hecho los vendedores de libros antiguos tienen su sitio en la cuesta de Moyano esta fiebre gremial afecta a muchos sectores a las galerías de arte también solo en este pequeño fragmento de calle hay cuatro galerías de arte de las cuales algunas están entre las más famosas situado junto a los tres museos más importantes Caixa Forum es uno de los últimos espacios expositivos incorporados a la capital Madrid cuenta con unos 50 museos pero hay uno que no es el más interesante ni el más culto pero es uno de los más visitados el Museo del Real Madrid Club de Fútbol el estadio Santiago Bernabéu es uno de los lugares más visitados de la capital y posiblemente su tienda de regalos sea una de las más rentables de nuestro país pero el arte pasa por otro sitio Arco es una de las más reconocidas ferias de arte en el mundo y es una de las muchas que pasan por los distintos pabellones de IFEMA la exitosa sede de las ferias madrileñas líder nacional indiscutible y cuya relevancia en el mundo del negocio es de tal magnitud que repercute de modo muy rentable sobre todos los sectores especialmente el turístico Madrid cuenta con una gran oferta de plazas hoteleras desde las más sencillas pensiones a los hoteles de cinco estrellas algunos de los cuales gozan de un prestigio consolidado este hotel es el primer edificio de la capital que se construyó íntegramente en hormigón armado para albergar a las cortes europeas que vinieron a la boda de Alfonso XIII en contraste este es uno de los últimos hoteles de la capital cada planta es obra de un arquitecto y decorador diferente de modo que al salir de los ascensores nos aguarda una sorpresa no hay duda aquí el arquitecto es la estrella es la estrella en contraste hay un Madrid que todavía recuerda las posadas tal como eran hace unos cuantos siglos en el viejo Madrid está el restaurante más antiguo del mundo refrendado por el Guinness que con orgullo muestra en su escaparate la gastronomía madrileña es como su población una mezcla de comidas regionales e internacionales es verdad que el cocido madrileño o los callos tienen personalidad propia pero si hay un lugar donde es posible todo tipo de comida es aquí por lo general el madrileño valora mucho la comida su calidad y entorno siempre que su economía se lo permita sale a comer fuera y tal vez por eso existen restaurantes para todos los gustos y para todos los bolsillos posiblemente el lavapiés sea el barrio más internacional de Madrid en él se mezcla el madrid castizo con la humanidad inmigrante lavapiés es un barrio policultural desaliñado colorista y vertiginoso las corralas parecen restos paisajísticos de aquel Madrid cañí de chulapas toros verbenas chotis y zarzuelas aunque en declive algo de eso todavía queda en el centro del lavapiés hay un edificio fuera de toda lógica misteriosamente conservada la ruina de una iglesia bombardeada en la guerra civil ha sido convertida en biblioteca el resultado es un espacio sincero y moderno sorprendente e íntimo a la vez en su terraza jóvenes Erasmus se solazan rodeados de la mirada expectante de los viejos tejados de Madrid los tejados de Madrid han sido retratados en muchos documentales abigarrados galdosianos lúgubres o altivos hubo un momento en que estuvo de moda coronar los edificios con estatuas grandilocuentes que recordasen a héroes y dioses griegos como todas las ciudades Madrid tienen muchas estatuas por razones distintas hay dos que llaman la atención la distribución de masas de este Felipe IV ecuestre sujeto solo por dos patas estuvo calculado nada menos que por el mismísimo Galileo Galilei en todo el mundo no hay ninguna otra dedicada al diablo es la estatua del ángel caído para muchos turistas Madrid no es el museo del Prado ni el Palacio Real para ellos Madrid es sobre todo el corte inglés estos grandes almacenes tienen sucursales en casi todas las ciudades españolas aunque es en Madrid donde con diferencia hay mayor número de centros se dice que generan tanta publicidad en los medios de comunicación que posiblemente sea la única institución blindada a todo tipo de crítica Madrid es la comunidad con más centros comerciales en torno a 90 a imitación de otros países se está imponiendo la modalidad de turismo comercial el fin de semana se utiliza para comprar en centros que también los son de ocio de hecho sólo tres de ellos generan nada menos que 20 kilómetros de atascos todos los fines de semana no es extraño que acuta la gente a un centro que es capaz de ofertar excentricidades tales como una pista de nieve artificial todos los días del año ciertamente eso es algo que no se pueden permitir muchas otras ciudades en paralelo una ciudad del tamaño de Madrid dispone de tiendas extremadamente especializadas cuyo prestigio se debe sobre todo al boca a boca durante mucho tiempo Madrid fue reticente a los grandes rascacielos durante décadas sólo los de plaza de España se elevaban tímidamente pero en los últimos años esta resistencia parece haber cedido la castellana es la avenida más importante de la capital hasta hace poco el Madrid moderno de negocios y de la nueva arquitectura estaban ubicados en una zona llamada Azca pero en la actualidad la línea del horizonte ha sido alterada por la presencia de cuatro rascacielos de más de 45 pisos de altura la terminal 4 de Barajas se inauguró en 2006 es obra de los arquitectos Rogers y la Mela y es la principal puerta que tiene la ciudad al mundo modernidad luz funcionalidad y espacios abiertos de tamaño catedralicio en distintas zonas de la ciudad han surgido nuevos barrios que disponen de zonas amplias pero frías algo deshabitadas y con servicios demasiado distantes se trata de un nuevo tipo de ciudad con edificios que viven hacia adentro espacios privados muy bien dotados y un vacío palpable en los espacios compartidos más allá de lo residencial es curioso reseñar nuevos conceptos urbanísticos algo que bien podríamos llamar ciudad empresa 16.000 paneles sonares 140.000 metros cuadrados restaurantes guarderías cafeterías estación de metro propia y sobre todo oficinas funcionales y despersonalizadas aquí pueden llegar a trabajar hasta 22.000 empleados una curiosidad muchos de ellos no tienen un lugar fijo pueden enganchar su portátil en cualquier puerto y trabajan por objetivos es un preludio del trabajo en casa mucho más impactante resulta esta ciudad financiera a sólo 10 kilómetros de la capital en la que imponentes edificios de oficinas se entremezclan con todo lo imaginable tiendas gimnasio guardería restaurantes y hasta campo de golf para muchos una bicoca para otros una jaula de oro lo cierto es que la mezcla indeterminada entre vida laboral y vida privada es deudora de un vínculo excesivo centro de ensayo de turbo reactores ajuste y medición estamos en uno de los bancos de ensayo más grandes de europa nuestra seguridad en vuelo bien depende de estos tediosos experimentos en los que se comprueba hasta el último detalle situado a unos pocos kilómetros de la ciudad en torrejón de ardoz hay un lugar curioso un organismo público vinculado al ministerio de defensa que especializado en la investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial alberga nada menos que 50 laboratorios en este ámbito el centro de astrobiología desarrolla su actividad en cooperación directa con la nasa estudiando la presencia e influencia de la vida en el universo si hay algo que asombra a todos los forasteros es la longitud y anchura de la noche madrileña hay noche para todos los gustos y para todos los bolsillos la ciudad de los gatos es especialmente animada desde el viernes noche hasta el domingo de madrugada en esas horas algunas zonas de la capital son francamente divertidas y abiertas a todo tipo de gentes no es ningún secreto que la famosa hospitalidad de los madrileños aumenta cuando hay unas copas por delante podría dar la impresión de que Madrid quisiera ser otro el trazado del barrio de Salamanca parece que quisiera imitar al ensanche de Barcelona el templo de Debot parece una sucursal del Egipto faraónico los escasos rascacielos madrileños parece que pretendan emular Chicago y el ministerio del aire extremar su parecido con el escorial pero nada de eso es del todo cierto tras ese eclecticismo sin complejos esa mentalidad sin fronteras o esa imitación sin disemulo se encuentra lo mejor de su manera de ser el carácter integrador la hospitalidad como estética el vértigo de la modernidad a la vez que deudor de un pasado de Chotis Madrid es capitalina y provinciana liberal y carca amada envidiada y sobre todo divertida en definitiva Madrid es una ciudad no hay duda pero también es un estado de ánimo de Chotis Gracias por ver el video.